No solamente el día del pasillo, sino también a los adultos mayores. Pero Pilar y Doña Sari decidieron ir a darles un saludo muy especial. Y fueron tempranitos a tocarle la puerta. Veamos qué pasó. Muy buenos días. Hola, Doña Sari. Quiero decirle feliz día. Hoy celebramos a todos los abuelitos. Gracias, mamachita. Hoy es el día del adulto mayor. Y sabes que nosotros hemos traído dulces a regalarle. Venga para acá, Doña Sari. Venga, acá le vamos a regalar. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Muy bien. Hola, papacito. Eso. Sari, ¿cómo estás? ¡Feliz día! Gracias. ¿Sabes que hoy es el día del adulto mayor? Sí, no sabía yo eso. Y el club de la mañana quiere celebrarlo con usted. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, tome por aquí. ¿No sabía que era su día? No sabía. Bueno, nosotros se lo vamos a recordar y quiero decirle que usted es una persona muy especial para todo el Ecuador. Muchas gracias. El señor, aquí donde ustedes lo ven, ¿cuántos años tiene? 66 años. 66, mire ese pecho fornido. Mire esa patota. Sí, ¿cuánto calza, papacito? 39. ¿Qué? Oiga, sube, sube, ché, o 39. Oiga, donde salve es un bailecito con él. Un bailecito, eso. Y también es el día del pasillo, sí sabe, ¿no? Cuando de nuestro amor le dice el día del veterano. La llama apasionada. ¡Que viva el día del adulto mayor! ¡Que viva el día del adulto mayor! Buenos días. Buenos días. ¿Sabes que ya estamos celebrando el día del adulto mayor? Sí. Y nosotros queremos darle una sorpresa. ¿Cómo se llama? Walter. ¡Viva don Walter! ¡Que viva y que viva su día! Miren lo que le hemos traído. Ya sabemos que está caminando, que está bajando de peso, pero bueno, un bocadito de la mañana a nadie le cae mal, ¿sí o no? Ya, muchas gracias. Él es bien, que tuvo un lindo día. Está lindo, guay, eso, miren. ¡Buenos días! ¡Buenos días, mi querida doña! ¡Buenos días, mi querida doña! ¡Feliz día del adulto mayor! ¿Sabía que hoy se celebraba? ¡Hoy es el día en que nos celebran a todos nosotros los adultos mayores! ¿Qué tal? Sí, está bueno. ¿Cómo está el ejercicio? Miren a esta mujer chota, atlética y rosa, ganta y rosadita. ¿Cómo se llama? Doris. Señora, Doris, ¿cuántos años tienes? 70. ¡70 años! Eso es llena de conocimiento, de experiencia. ¿Sabes que yo tengo cachiché? ¡Qué bueno! Bueno, aquí lo... Mira que hemos venido a compartir contigo. Aquí está. ¡Bien! Gracias. Oye, para que pueda hacer ejercicio, de igual manera se endulce su vida. Claro, sí. ¿Sabía que hoy se celebra el Día del Adulto Mayor? No, bueno, este... No sabía. No sabía. No sabía. Pues nosotros sí, y por eso hemos venido a celebrarlo contigo. Mira, lo que te traemos. Un delicioso hot cake. Muchas gracias por haberse acordado del Día del Adulto Mayor. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, tu boquita. ¿Sabes que estamos hoy ya celebrando el Día del Adulto Mayor? No sabía. No sabía. No sabía. Esa es una nueva noticia. Qué bueno, pero aquí el Club de la Mañana le viene a agradecer por sus conocimientos y por darle el amor a toda su familia. Con un dulce, mira acá. Muchas gracias. Oiga, ¿sabe qué? Yo sé que usted es una negra que tiene bastante sandunca. Terminamos esta notita bailando, ¿le parece? Listo. ¡Eso es! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Los tambores! Una vueltita, eso. Abajo, abajo, mi doña. Por la nueva ciudad. ¡Eso es! ¡Oh, mira! ¡Hala! ¡Que vivan los abuelitos! ¡Que vivan! Muchísimas gracias. Oiga, doña Sarri, véngase para acá. Yo le quiero dar a usted, déjese de darle, yo le quiero dar a usted algo muy especial. Venga acá con la... Le quiero dar a usted algo muy especial de parte de todos los ecuatorianos también, por darnos su cariño, su alegría todas las mañanas. ¡Se la quiere mucho! Gracias. Naricita. Gracias, gracias. Gracias. ¡Que vivan los abuelitos! ¡Que vivan! ¡Que vivan ustedes! ¡Abuelitos con mucho orgullo! ¡Eh!